Oh my goodness, my goodness, que nervios, que nervios, wow, bueno, vamos al mamo, vamos a comenzar Hola, hola mi gente, bella, preciosa, como están, espero que estén espectacularmente bien Señores, nunca he estado tan nerviosa como estoy hoy, como estoy ahora Como vieron el título, hoy por fin ya les voy a compartir mi gran proyecto, mi gran secreto Que he estado por ahí tirando cascarita desde hace varios meses Estoy trabajando en algo, estoy haciendo esto y lo otro y muchas de ustedes curiosas que son Karina, por favor, ya dime que lo que Bueno señores, ay Dios mío, por donde empiezo Tengo que decirle tantas cosas que no sé en verdad por donde comenzar Y me estoy haciendo lío y estoy como que, ay, 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 ay Bueno señores, ya Les presento señores a Sari Boutique Bueno señores, desde hace tiempo he estado con esta idea de lanzar una boutique o una tienda online en línea Este, y este año, a principios de año, me dije, Karina, si no es ahora, ¿pa' cuándo? Así que, me armé de valor Dejé todos mis miedos, bueno, algunos de ellos A un lado Y me lancé a esta nueva aventura A la cual los invito a ser parte Y que sigan apoyándome como han hecho durante todos estos años aquí en Con Sabor a Café Me imagino que se estarán preguntando ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo surgió esta idea, Karina? Yo no sabía que a ti te gustaba todo esto De las tiendas y todo eso Bueno, las que me conocen saben que me encanta comprar Pero vamos a comenzar desde el principio Pero bueno, durante todos mis años de adolescencia Y ya casi adulta He trabajado en tiendas Como les dije, una tienda pequeñita Luego, una boutique Tiendas de accesorio Una tienda por departamento Así, tipo Macy's Y todo eso fue en Filadelfia Donde yo crecí Este, y siempre tenía como Esa ilusión del que algún día Tener mi tienda propia Siempre me ha gustado estar como rodeada De cosas bonitas Ya sea de accesorio Novedades Como cosas para regalar Ropa Aproximadamente desde los 14 años Hasta los 21 22 años Este, trabajé en tiendas En retail Como se dice aquí en Estados Unidos Luego el destino me llevó por otro rumbo Y comencé a trabajar entonces Para mi trabajo Que he mantenido durante los casi 25 años Trabajo Para el gobierno de los Estados Unidos Luego le tengo que hablar sobre Sobre eso Dios mío Tengo tantas cosas que Que comentarles Que decirles Que, oh my god, oh my god Este año 2019 Ha sido un año De muchas bendiciones Pero bueno Este, y nada Luego comencé a trabajar Entonces en mi trabajo En el cual ya he durado Como le dije Casi 25 años Y, pero siempre tenía Esa espinita Esa idea De tener mi propio negocio Y hace aproximadamente 3 o 4 años No recuerdo bien la fecha Mi sobrina y yo Emprendimos en un negocio En República Dominicana Ustedes no saben de esto Porque nunca se lo comenté por acá Armamos un negocio Un negocito ahí Nada formal Desde la casa Este, yo era la compradora Enviaba los artículos desde aquí Mi hermana Era la contable La que Se encargaba de los números De ponerle precios Y todo eso Y mi sobrina La vendedora Como quien dice Así que todo era Algo familiar De la casa Y mi sobrina En ese entonces Estaba asistiendo a la universidad Así que ella vendía A sus amigas De la universidad Y la mercancía Consistía de Prentas íntimas Splash Cosas para el cuerpo Accesorio De todo un poquito No ropa Ropa como tal Pero prendas íntimas Y no recuerdo Que otras cositas más Pero sí Así comenzó todo esto Con mi sobrina Esa era mi Mi socia Por varios años Y señores Fue todo un éxito Cuando llegaban Esas cajas Yo nunca estuve ahí Cuando me decía Mi hermana Ay Dios mío Pero esta mujer Se vuelve loca No me deja ni siquiera Terminar de sacar Las cosas que yo enviaba ¿No? Así básicamente Fue como surgió todo Y que me reencontré Con mi pasión Por las compras Con vender Con tener una tiendecita Pero en verdad Como le digo Todo era Desde la casa De mi mamá De mi hermana Y todos viven ahí Y así duramos por varios años Con nuestro negocio Casero Señores no teníamos Nombre En nada Simplemente se vendía De la casa Y vía Del carro De mi sobrina Y de su apartamento Y ya Luego lo descontinuamos Porque ella Se enfermó Luego se graduó En la universidad Ya tiene tres niños Y se le hacía Ya un poquito Difícil Estar con todas las cosas Para aquí Para allá Con tres niños pequeños Siempre me quedé Como con esa espinita Y yo bueno Algún día yo tendré Mi tienda Tendré mi negocio Cuando yo me retire Voy a hacer esto Cuando yo señores Veía que los años Seguían pasando Y cada año Y decía No para el próximo año Y para el próximo año Y cuando me retire Cuando tenga más tiempo Cuando no tengo más tiempo Hay que tengo miedo Hay que mi condición Y si no puedo hacer esto Nosotros somos buenas Muy buenos que somos Para poner excusas Y para trazar Nuestro sueño Así que a finales de 2018 Este me llegó una noticia Excelentísima Que estaba esperando Luego le cuento sobre eso Ay Dios mío Usted me va a matar Con que luego Luego Y al principio de este año El 2019 Y yo le dije ¿Sabes qué? ¿Qué tanto yo espero? Yo voy a cumplir 47 48 años ¿Qué? Yo voy a seguir esperando Que la vida me siga pasando Que el tiempo siga pasando Esperar esto Esperar lo otro Le digo No Este es mi año Este es el momento Así que señores Me puse los pantalones Me apreté bien la correa Y dice Para allá que vamos Y me dije a mi mismo Pero ven acá ¿Y a qué es que tú le tienes miedo? ¿A fracasar? ¿O a ser exitosa? No, 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 no Espérate De los cobardos No se han hecho señores Ni unos muñequitos Ni unos muñequitos Así que Dejé mi miedo a un lado Y yo me encomiendo Me agarro de la mano de Dios Y señores Vámonos con todo Así que desde principios de año He estado trabajando en esto Obviamente me ha tomado Mucho tiempo Hablar con ustedes O compartirles sobre esto Porque saben que con mi condición Se ha atrasado muchas cosas Porque hago las cosas Porque hago las cosas poquito a poquito Así que por eso Casi seis meses después Puedo compartirles Puedo por fin Hablar sobre Sari ¿Y por qué Sari? ¿Qué significa Sari? Antes de contestarles la pregunta Déjenme decirles Que dos de las decisiones Más difíciles Que tuve que tomar Cuando iba a comenzar Con este proyecto Fue Comenzar Tomar la decisión De comenzar Y segundo El nombre Oh my God Le voy a hacer un video Por separado Sobre el nombre Bueno De ahora en adelante Le voy a estar compartiendo Más y más cositas Respecto Behind the scenes Encontrar un nombre Que me gustara Que fuera corto Que fuera diferente Oh my God Señores Fue lo más difícil Duré días Semanas Yo creo que hasta meses Buscando el nombre Perfecto Sari básicamente Son las últimas cinco letras Del apellido de mamá De mi apellido materno Lo cual es Guisari Pero no quería que Se pronuncie Sari Porque lleva las doble R Así que será Sari Para los que no saben Mamá falleció Hace tres años Y medio Y señores Les cuento que Ella era una mujer Super fashion Ella tenía que estar Inmaculada Bella Preciosa Espectacular De pies a cabeza Ay por cierto Déjenme decirle Que este no fue El nombre original Que yo elegí Para la boutique Todos los nombres Que me gustaban Que yo elegía Ya otra persona Lo tenía Y aquí en Estados Unidos Como en otros países Hay que tener Mucho cuidado De no elegir El mismo nombre De que otra persona Tenga Porque bueno Es un lío legal Y todo eso Además ¿Quién va a querer Tener el mismo nombre Que otra boutique? Imagínense la confusión Pero nada Es super cómico Señores De como yo elegí Este nombre Todos los nombres Que yo había elegido Así que le voy a hacer Un videito Sobre eso Porque no quiero Extender más Este video Así que básicamente Sari Viene de las últimas Cinco letras De mi apellido Materno Me pareció Que era Diferente Y también pensé Pero espérate Hay una tienda Creo que española O europea Que se llama Sara Si hay Sara Puede haber un Sari Déjame saber Qué piensas Qué opinas Del nombre Si te gustó Déjame un comentario Aquí que la voy a estar Leyendo a todas Especialmente con estos Nervios señores Que yo tengo Aparte de ser Una idea mía Un sueño mío Esto obviamente No podría ser posible Sin el apoyo De mi familia Este especialmente También de mi hija Ella va a ser Mi socia Mi hija Kathleen O Kathy Como le decimos Me va a ayudar Ella va a estar envuelta También Acá en la boutique Ella le va a estar Mostrando la ropa Ella va a ser Como la modelo Porque yo señores De modelaje Y de cosas Yo soy tímida Ustedes no me creen Cuando yo le digo Que yo soy tímida Pero señores Yo soy súper Súper tímida Y les confieso señores Que es una de las excusas Que yo ponía O de los pares Que me impedían Como dar ese paso Ay Dios mío Pero yo soy muy tímida O yo le tengo vergüenza Sacarme fotos Y bueno Yo no sirvo Para esas cosas Así que le dije A mi hija Este Ven acá Tú vas a ser La modelo De Sari Pero bueno ¿Qué vamos a ofrecer En Sari? ¿O qué van a encontrar En Sari? Básicamente Prendas de vestir Y accesorios Seleccionadas por Mua Por mí Yo no me considero Ni soy Para nada Una fashion blogger Ni nada de eso Pero creo que tengo Un buen gusto Y un buen ojo Para las cosas bonitas Eso me han dicho Y me lo creí Mi enfoque En elegir Las prendas De vestir Es que sean Prendas O atuendos Que sean Chic Que estén Trendy Que estén A la moda Que sean Bonitos Que sean Cómodos Y lo más importante Que te sientas feliz Que te sientas a gusto Que te sientas contenta Feel the joy Ese es básicamente El tagline O el tagline La promoción de Sari Feel the joy Yo soy de la que pienso Señores Cuando uno compra Algo que te gusta Que te queda bien Tu luces bonita Como que se te levanta Ese ánimo El autoestima Y eso es lo que quiero Transmitir Y quiero que ustedes Se sientan De esa manera Así que ese es mi objetivo Ese es mi meta Que todas nos sintamos Así Bellas Preciosas Oh my god Y vienen a cortar la grama Y ahora no voy a poder Seguir grabando Oh my god Mi objetivo es Que luzcan Bellas Preciosas Y que irradies Felicidad Que te sientas feliz Contenta Vas a transmitir Esa energía Esa felicidad Especialmente Nosotros las mujeres Señores Que vivimos Con 20 mil complejos Que somos tan criticonas Tan duras Con nosotras mismas Y entre nosotras Que somos muy gorditas Muy flaquitas Muy nalgona Muy Hola Muy bajita Muy alta Señores No, 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 no Vamos a dejar Todo esto complejo Y todas estas cosas Y bueno señores Ya para finalizar Porque si no señores Sigo y sigo Porque tengo tantas cosas Que contarles Pero Antes de despedirme Quiero invitarlas Invitarlos A todos Que comiencen a seguir A Sari Por Facebook Instagram Tengo Pinterest También Pero todavía no tengo Nada ahí Bueno, no tengo nada En ninguna de las redes Solamente un letrero Que dice Comenzum Muy pronto Aquí en la cajita de información Les voy a dejar el link Donde pueden comenzar A seguirnos Para que estén pendientes A todas las cosas Que voy a comenzar A compartir En Instagram En Facebook Me pueden conseguir Como Shop Sari No quería ponerle Sari Boutique Primero porque era muy largo Y segundo Porque hay una señora En Dubai Creo que ella vende Accesorio Que su tienda se llama Sari Con una R Guión Y Boutique Y no quería Que se vayan a confundir Nada de eso Así que dije No, vamos a ponerle Shop Sari Que sea único Y así no hay confusión Para nada Así que Shop Sari Sari Con doble R Aquí debajo Les voy a dejar El nombre Y en la cajita de información Para que vayan Y comiencen a seguirnos Señores Se los voy a agradecer Un montón Ay Dios Ustedes no saben El alivio que yo siento De haberme sacado esto De aquí adentro Ya porque Esa escondedera Todos esos meses Que yo venía diciendo No, que estoy arreglando el cuarto No, que quiero vender el sofá Por fin vendí el sofá Que estaba aquí No, que estoy organizando Necesito un espacio Bueno Era por Sari Toda la culpa es de Sari Este Ya tengo varias cosas Que me han llegado Aquí pueden ver Un poquitico Un sneak peek En verdad Como es mi primera vez Haciéndolo de esta manera Aquí en Estados Unidos Todo formal Hacer las cosas Bien hechas Legalmente Todo es un proceso Así que poquito a poquito Me ha ido llegando El inventario Las cosas Que estoy Este Seleccionando Ha sido un proceso Largo De mucho aprendizaje Pero Creo que al final Todo vale la pena Bueno mi gente Bella preciosa Bienvenidos Sean todos A Sari Dejame saber Aquí abajito Que opinas Si estás tan entusiasmada Así como yo Oh my god I'm so excited Bueno Sin más Yo me despido Muchísimas gracias Por verme Por esos likes Y por seguir La nueva cuenta De Sari Recuerden Shop Sari Nos vemos en el próximo Videito Bye bye